¡Ajua! Llegó lo que tanto habías anhelado, el Creditón Bancomer. ¡Ajua! El crédito con las mejores ventajas para que adquieras lo que quieras. Para empezar, te presentamos el Creditón Auto. Estrena el que desees con los pagos más bajos del mercado. ¡Ajua! El plazo que te convenga. ¡Ajua! Y pagos siempre fijos. ¡Ajua! Con el Creditón Bancomer dirás, ¡lo conseguí! ¡Ajua! ¡Ajua!